¿Pero qué pasa aquí? Es lo que tiene puesto y lo que dice este tío, mirad lo que dice, ¿eh? Que le parece raro que en la pantalla tiene una pantalla súper puesta en la cual no pone el prelobi cuando busca. Y la bobida es que la ha pillado porque el vídeo está un poco descentrado. Mirad aquí a la izquierda. Bueno, pues han expuesto totalmente a lista y está intentando encubrir que está utilizando una botlobi. Por varios factores un poco extraños que puedes decir, bueno, está a lo mejor haciendo pues para que no le vea ni pueda hacer stream snipe o demás. Pero a lo mejor tiene algo más que ocultar, ¿no? Realmente antes del stream snipe. Y todo el rollo que yo mismo a mí me hacen mucho stream snipe. Ahora menos, pero me hacen muchísimo stream snipe. Entonces intentas ocultar la pantalla para que no te vean, ¿no? Puedes poner pantallas falsas, etc, etc. Pero claro, cuando utilizas una VPN en teoría dices que no. Pues hay problemas. Entonces la gente busca, busca cosas y busca información. Busca información interesante. Vais a ver, os voy a enseñar una cosa que tengo por aquí. Que os he intentado traducir un poquito para que podamos entenderlo. Que es básicamente un tío que ha cogido al Nixta y le ha intentado ver qué VPN utiliza y cómo se utiliza la VPN. Es una locura. Es una locura porque la gente está diciendo que la VPN no funciona. Y en teoría han cambiado un par de métodos de la VPN para que sí que funcione realmente y funcione como le está funcionando a Nixta. Porque todo el mundo dice, pero ¿por qué a este tío le funciona la VPN y hay gente que la utiliza y no le funciona? Y tiene lobbies buenas, lobbies malas, lobbies de tryhard, lobbies tal. Y este tío está todo el santo día lleno de bots. ¿Cómo es así? ¿Cómo es posible? Pues vais a ver esto. Mirad, os lo tengo aquí en el DaVinci. Y vamos a verlo un poco para que veáis lo que dice este tío. Vamos a ver lo que dice. 70 kills se hace aquí, eh. 70 kills se hace aquí, mi primo. Mira, aquí Nixta lo que está diciendo es... Aquí está el secreto. Bueno, aquí esto es de años, parece ser. Ha sacado el clip para que lo veáis. He encontrado el secreto de los stream... He encontrado el secreto para... Vamos, de los streamers y youtubers que se están sacando records para encontrar bot lobbies y demás. Ha encontrado el secreto, que es una VPN, ¿no? Nosotros ya lo encontramos hace años, ¿no? Que en Warzone empezó a salir records por todos los lados y decían... ¿Pero cómo le sale esta lobby? Bueno, pues eran las VPN, ¿no? Y este tío quiere salsa. Quiere salsa. Mirad lo que dice Nixta, eh. Se ha sacado 50 kills. Una bomb de 50. O sea, 50 bombs se llama, ¿no? Lo llaman los guiris. En la primera partida. Anoche lanzamos... Vamos a ver si se quita esto. 60 en el chat. O sea, sacamos 60 kills. O sea, ya ha sacado ayer y hoy. Ha sacado ahí las kills que ha querido. O sea, realmente... Es una locura. Claro que es una locura. Si estás con lobbies de bots, ¿cómo no va a ser una locura, amigo? Es imposible. La verdad es partidas en lobbies difíciles. Es imposible. Aquí dice que con la respuesta adecuada. Aquí dice... ¿Por qué me odia todo Twitter? Todo Twitter está hasta los huevos de este tío. Obviamente. ¿Por qué está hasta los huevos de este tío? Básicamente porque está engañando a la audiencia. O sea, es un estafador totalmente. Porque si a mí me dices... O dices a tu audiencia... Oye, voy a utilizar VPN. Voy a poner esto. Ya tu audiencia decide si te veo. O sea, no vas diciendo por ahí... Me he sacado 60 kills. Me he sacado 80 kills. Me he sacado no sé qué. Pero jugando legit, no. Jugando legal, no. Estás utilizando VPN. Coño, si lo dices no hay ningún problema. Pero claro, si no lo dices... Tienes un gran problema. Que básicamente es que estás estafando a tu audiencia. Y te están donando porque se creen que eres muy bueno. Pero realmente no. ¿Por qué me odia todo Twitter? Está diciendo aquí que realmente... Es que esto es de tracas realmente. O sea, está diciendo aquí... Que tiene... Mis lobbies no... No va... Se está diciendo que en sus lobbies... Campean mucho. Acampan mucho. Lo traduce así el traductor. Que acampan mucho. Y son malísimos. Pero si lo hemos visto en los vídeos. Que eran horribles. Que directamente ni disparan. Realmente ellos no saben ni que están en esas partidas. Obtienen como cuatro muertes. Se llevan la victoria, hermano. Dice... Esto es de tracas. O sea, está estafando a todo el mundo. Aquí hay otro fragmento. Que el tío saca que dice... ¿Cómo realmente Nick está jugando en una lobby normal? En una lobby europea. Que puedes jugar tú, yo. O cualquier persona que enchufe el juego. Y se meta a jugar a Call of Duty. Porque tiene skill best matchmaking. Esto es una partida de LAN. Aquí abajo, debajo de esto. Pone LAN. ¿Vale? Mirar cómo juega. Mirar cómo juega. Claro, con la gente que dispara bien. O con la gente que dispara un poquito normal. Te pelan. Mira. Con este clip se demuestra, tío. Que es humano, obviamente. Que básicamente... Está... Pues tío... Está totalmente jugando normal. Pero lo que ocurre es que sus enemigos... Juegan también. Juegan también a Warzone. Y saben moverse. Y saben disparar. Y el hacer un 8, claro. Lo matan. Está solo con trascuartetos. Pues te vienen por un lado, te vienen por otro. La gente que sabe jugar te viene por varios sitios. Obviamente, ¿no? Nixta. Pero, ¿qué pasa aquí? En lo que tiene puesto y lo que dice este tío... Mirad lo que dice, ¿eh? Va a decir... Que le parece raro... Que en la pantalla... Tiene una pantalla superpuesta... En la cual... No pone el prelobby cuando busca. Porque realmente cuando pone el prelobby cuando busca... Te pone que vas a buscar a más de 60 de pin... O 80 de pin directamente... Para buscar esas lobbies que tiene él. Pero, ¿qué ocurre? Que él pone... Una pantalla superpuesta... Del lobby buscando... Y vais a ver lo que ocurre. Pero aquí es... Aquí es por qué encuentro... Nixta y su comportamiento... Es súper cringe. Es esta fecha... Esa escala de la escala de lobby que usa. Está poniendo... Como veis aquí... Esta es su prelobby... Y a lo mejor coge... Y esto es un programa... Os lo voy a explicar... Que es el Stream Deck. Pone esta pantalla de lobby, ¿ves? Y de repente aparece esta. ¿Vale? Esto es el Stream Deck. Y lo que hace es... Tú das al Stream Deck un toque... Y te cambia la pantalla. Como estáis viendo... Yo le doy... Y me va cambiando la pantalla, ¿no? Pues si haces una multiacción... Que es esto que pone aquí... Multiacción de aquí... Lo que ocurre es que haces dos cosas a la vez... O tres o cuatro. Y lo que dice este tío... Que hace lo siguiente... Pone una multi... Una multiacción de estas... Y pone... Mutear el juego... Y... Poner play... A un video fake... ¿Qué ocurre? Mirad lo que tarda, ¿eh? Y lo que hace él es... Pone ese video repitiéndose, repitiéndose, repitiéndose... Y... Cuando busca partida lo quita. Le da otra escena... Y ya puede estar jugando y estar al lobby. Aquí... Mirad... Mirad, ¿eh? Mirad, ¿eh? Que la ha pillado... Porque el video está un poco descentrado. Mirad aquí a la izquierda... Esto de aquí... Mirad... Mirad como se ve... Que es un video. Entonces... Eso es la prelobby, realmente. Y aquí se va viendo... Como va muriendo... Va muriendo... Va reviviendo... Y demás. Claro, él dice... O sea, puede ser a lo mejor... Que lo está haciendo por stream... Stream Snipe... Por todo el jaleo este que hay de stream Snipe... O no. Pero claro, ¿qué ocurre? A lo mejor no lo hace por eso. Él lo que no quiere es que veas esto. Que empieza ya en 68. Porque claro, no está buscando en su ciudad natal. No está buscando donde vive. Está buscando... A saber dónde está buscando. Entonces lo que no quiere que veas es eso. Y hay uno en el chat que le preguntó... Le dijo... Hola chicos. ¿Alguien me puede explicar por qué? Está buscando la lobby varias veces continuamente. Y claro, ¿qué ocurre? No hay ningún motivo, amigo. Y aquí se ve lo que tarda este man en buscar partida. Una partida, ¿eh? A ver cuánto tardáis vosotros. Si queréis cronometrarlo sin ningún problema. Pon el cronómetro. Mirad esto, ¿eh? Claro, daros cuenta que esta es la pantalla esta fake que tiene él puesta. Pero claro, realmente él está buscando. Mirad lo que pasa aquí. Dos, waiting. Se sale. Limpio las gafas. Vuelvo a buscar. 11 de pin. Pues claro, si te das cuenta es todo el rato 11 de pin. No sube. A todo el mundo le sube, ¿verdad? 11 de pin. Busca. Y para atrás. 11 de pin. Y para atrás. 5 minutos 0-9. Ha tardado. En buscar partida. Y aquí lo que hace es. Cambia la escena. Pum. Y ya está dentro de la partida. Entonces tú no ves cómo busca. Ni ves el pin que sube ni baja. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y mirad aquí. Está con un nuevo VPN súper, súper estricta. Que básicamente no encuentra nada. Se dice. Le ha bloqueado. Me odian. Están enojados. Sí, claro. A ver, solo tienes todas esas lobbies. La ha bloqueado a este. Cada streamer tiene las escenas de su stream. Imagino, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí. Obtiene las escenas del lobby exactas que yo. O sea, obtiene las mismas partidas que yo. Cada streamer obtiene las mismas partidas que yo. Todos los streamers tienen esa lobby, sí, hombre. Estar con su película, totalmente. O sea, está engañando a todo el mundo. Y está, claro, los mejores mentirosos son los que se creen su propia mentira, ¿no? Pues esto es lo que pasa. El otro día se fue. Se vio 8 horas de streaming este tío. Y no bajó de las 30 kills en ninguna partida. Lo que vimos el otro día con 4 clics. Este se ha visto el streamer completo. Y no baja de las 30 kills por partida. Es una barbaridad. Todo el mundo tiene estas lobbies. Claro que sí, todos los streamers. Claro que ocurre. Que lo que dice este tío es que él ha descubierto realmente cómo ha conseguido Nyxtha estas lobbies. ¿Cómo lo ha descubierto? Pues utilizando una VPN y cambiando unas cosas de una VPN. Es lo que dice realmente ahora mismo. Hemos visto que lo que ocurre es que dice que él quiere que todo el mundo utilice las VPNs para que Call of Duty realmente quite el skill best matchmaking. Y no solo lo tenga él, sino lo tenga todo el mundo. Pero claro, ¿qué ocurre con esto? Que es que las VPNs y todo el rollo este... Al final a tu audiencia, por ejemplo, yo... A mí me hace poco me ofrecieron una publicidad con una VPN X y yo no la hice. Porque realmente me parece un poco raro promocionar algo que es externo al juego y que tienes que estar ahí para jugar contra gente, joderle la experiencia a jugadores nuevos, etc, etc. No me convence eso. Si te toca una partida con gente mala, pues es lo que ha querido el juego y es cosa del juego, no es cosa tuya. Pero si lo haces adrede, es un poco diferente. Entonces, él descubre realmente cómo funciona la VPN y descubre cómo lo tienes que poner y lo que dice es eso. Que quiere que todo el mundo lo use. Es un poco raro que todo el mundo use esto porque realmente debería de... No debería existir el skill best matchmaking. Debería ser un poco de todo. En plan, pues lobbies muy difíciles, lobbies fáciles, lobbies fáciles, lobbies medianas, lobbies con gente muy buena, etc, etc. Pero cuando existe, te lo puedes saltar de esa manera. Pero lo que ocurre es que si engañas a tus seguidores cuando no lo utilizas, eso es un problema muy gordo. Porque tú dices, si yo cojo en directo y digo, chavales, me voy a poner VPN, voy a probar esto, voy a jugar con los palos. Pero claro, si la tengo activa todo el rato y voy diciendo, hostia, soy el mejor. Por favor, me he sacado 40 y pico pepos, me he sacado 77 pepos y soy el mejor de España. Pues van a decir la gente, pero este chaval, ¿qué está diciendo? Pues esto es lo que está ocurriendo. Están hasta los huevos de este tío porque está infestando la comunidad diciendo que es el mejor del mundo. Cuando luego en LAN y en sitios y en partidas públicas, cuando se enfrentan a la gente que está jugando sin VPN en una LAN de su casa que está jugando partidas contra Cuarteto solo, le peinan. Pues ahí cambia el asunto, la verdad. Cambia bastante el asunto. Así que nada, esta peña es un puto show, es increíble lo del Nixta y es increíble la cantidad de mierda que hay por ahí. O sea, es que es increíble la cantidad de mierda que hay por ahí.